Me voy a enojar un montón, eh. O sea, todo bien con que caminen épico hacia la cámara, todo bien, pero yo quiero a Jumpaig haciendo pasito de baile, hijo de puta. Si no, me voy a calentar de una forma que no te podés imaginar. They call this the logical result. Ahí están los puntos. De a poquito vamos avanzando. Bueno, gente, vamos a empezar entonces para no perder más tiempo con el tráiler, si les parece. Lo vamos a ver una y mil veces. ¿Dónde está el tráiler? ¿Qué es eso? Como que el efecto del disparo está muy de película, ¿vieron? Ahora le saqué el sonido, pero para hablar, ¿no? El efecto de disparo está igual que en los OVA y diferente al juego. ¿Será para disminuir la carga de la imagen de tirarse un tiro en la cabeza o algo por el estilo? ¿Qué raro eso? Después todo lo demás me parece correcto. Estamos viendo mucho de la parte donde sale Fuca, ¿vieron? En el anterior tráiler pasó lo mismo. De hecho es un tráiler que tiene imágenes del anterior también. Porque otra vez vemos a Kijiko. Bueno, ahora vas a ver, mirá. En la parte donde se dispara a Kijiko vas a ver que es un efecto que es muy... Bueno, es igual que el de la película, ¿no? Es muy similar al juego. Está como más tirado para esa onda. Igual yo creo que Atlus quiere justamente acomodar todo como para que quede, digamos, de igual, ¿viste? O sea, que sea más parecido a la película que al juego original. Que creo que ya lo habíamos visto cuando analizamos los diseños. Habíamos visto lo mismo. Y yo les dije exactamente lo mismo. Les dije, se parece mucho a los de la película. Ahora. Después quería ver acá los comentarios también porque dice que se están quejando, pero... No veo que se quejen demasiado, ¿eh? Hay uno ahí que dice que el doblaje en inglés es horrible. Que las animaciones se ven bien. De este tráiler no hay mucho que sacar, ¿vieron? También es un tráiler recontra tranqui. De hecho. Solamente tenemos algunas nuevas imágenes de, bueno, Mitsuri llegando en la moto, como estamos viendo ahora. Esto ya lo habíamos visto en el anterior tráiler o en algún screenshot, de acuerdo, haberlo visto. Y después, no, mucho más. Y a Kijiko otra vez pegando. Ah, ¿vieron el menú? El menú se ve raro. Ahora que lo veo. Se ve como un menú de tienda. Viste cuando entras en una tienda o algo así, en Persona 5. El menú de skills de acá del juego o de objetos se ve igual que eso, que una tienda. O sea, le pusieron toda la sombra de tu personaje alrededor. Sí, las ilustraciones están buenas. A mí me gustan. Las de Makoto también, viste, que la cambiaron. Le pusieron otra ilustración. Cuando habla él. Las demás están tranquilos, no pasa nada. A ver si lo puedo congelar cuando vamos al menú. Oh, la puta madre. Esto es lo malo que tiene Instagram, viste. Pero ahí le puse el sonido. Igual ahora me estoy armando mi PC, así que yo calculo que el mes que viene ya vamos a poder ver videos sin ningún tipo de interrupción por YouTube o por cualquier otro medio. Estamos mejorando el hardware. Estamos trabajando para usted. Junpei con una mochilita de la escuela. A ver, por acá venía. Me parece. Ahí, ¿ves? Ese menú está muy parecido a un menú de compra y venta de... Dios, de Persona 5. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Un detalle nomás que hay ahí. Pero está bueno, mirá. Aparte está con el evoker así, aquí Jiko. Y está para elegir las skills. Está, está, la idea está muy buena. La UI, perdón. Me gustó. Y acá creo que tenemos screenshots para ver, si no me equivoco. ¿Será Siche cuando terminás una batalla? Yo quiero ver a Junpei... Perdón, perdón, perdón. Yo quiero ver a Junpei haciendo el pasito de baile, porque si no... Me voy a enojar un montón, eh. O sea, todo bien con que caminen épico hacia la cámara, todo bien. Pero yo quiero a Junpei haciendo el pasito de baile, hijo de puta. Si no, me voy a calentar de una forma que no te podés imaginar. Porque esto de caminar a la cosa... No sé qué onda. Yo quiero ver a los personajes hacer lo que hacían. Contra una pelea también. Por lo menos el de Junpei que decía... Who's the man, creo que decía, o... O no me acuerdo qué más... Qué otra frase tenía. Ah, ¿sabés lo que nos mostraron todavía? Los ataques combinados. Eso no lo mostraron todavía. Qué raro, boludo. Es muy raro que no haya... I'm the man, es verdad. Es buenísima esa frase, papá. Che, pero fuera de joda no mostraron eso y no podemos ver la frase de Kijiko... I've been waiting for this, ¿viste? Bueno, acá mirá. Teníamos el screenshot del menú. Qué boludo que soy. Y acá el de la carita de Junpei. Igual no estaba esto. Esto está estilizado, ¿no? Porque estaba la... Digamos, el... El cut. El in-cut. ¿Y esto qué es? Ah, la música está retocada, ¿eh? Ah, la música está retocada, ¿eh? Ah, la música está retocada, ¿eh? ¿Tenés una interacción de donde comes? Ah, mira, se ve más deltártaro acá. Está hablando de la banda sonora, igual el tipo. Pero no me importa. Vi más gameplay. ¿Vieron cómo está vestido el chavo? Está bien. Miri, miri qué es. Está bien, ha hablado un poquito de la música y no mucho más, ¿no? Y nos mostró un poquito más del gameplay y el tártaro. ¿El ojo del tártaro? Sí, es que... Yo creo que este tráiler se aceleró mucho, ¿no? Como que no era fecha de tráiler o sí. Bueno, gente, ¿había algo más que ver de Persona 3? ¿Algo más que sepan que vale la pena chequear? ¿Algún link? ¿Alguna noticia? ¿Algún rumor nuevo? ¿O ya el trailer y nada más? Después tenemos esta cosa que no sé si alguien está esperando Persona 5 táctica. Por lo que vi en el canal, no muchos. Que va a incluir un nuevo Awakening para un personaje masculino, dice. Che, igual esta noticia sí es discutible. Sí es debatible. Esto... Esto generó algo de controversia. Algo, digo, ¿no? Que supuestamente táctica va a incluir una especie de insinuación a una relación de personajes del mismo sexo. Yo les pregunto una cosa. ¿Esto es importante? ¿Por alguna razón? ¿Alguien está esperando que los personajes se puedan relacionar del mismo sexo? O sea... Los que seguimos la saga sabemos que estaba esta boludez en el 4 con el tema de Yosuke y el tema de todas esas cosas, esas pistas que habían encontrado. ¿Se acuerdan? Así que no es nuevo para nosotros que la idea ande rondando por Atlus en algún momento como para insertarla en la saga. Poquito. Poquito mandó un cheer para decir que le chupa 3 huevos esta mierda, ¿entendés? Le importa un carajo a Poquito. Mirá. Me importa un carajo a Poquito. No, pero fuera de juego. Yo les digo la verdad, mi postura es siempre la misma respecto a este tipo de debates sobre cosas de de género o cosas de a ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera, cada uno es libre de elegir lo que quiera y esto no debería ser una noticia. Porque si estás tratando, si justamente estás tratando de poner algo progre o estás tratando de poner algo para concientizar o para apoyar a una comunidad, no hace falta que esto sea una noticia, ¿no? Tiene que ser algo normal técnicamente. Si no seguimos tratándolo como algo anormal y esto sigue siendo una noticia, ¿me explico? Es una pelotudez. O sea, el día que se termine esto de que esta boludez sea una noticia y ahí vamos a realmente estar hablando más o menos de un poquito más de igualdad. Porque la verdad, esto no es ni siquiera una buena forma de inclusión. O sea, es cualquier cosa, de hecho. Nada. Para mí estas cosas no deberían ser noticias. O sea, tendrían que empezar a naturalizar un poco más las cosas que justamente es lo que se busca, de hecho, ¿no? En este tipo de cosas. A ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera, como les decía antes. No, no tiene por qué parecerte raro ni parecerte, digamos, diferente. Por alguna razón. Pero bueno. Bueno, gente. Entonces, si no hay nada más que ver de esto, vamos a lo que nos trae hoy aquí. No hubo mucho análisis en los trailers. Así que, nada. Igualmente, si tienen, viste, como siempre les digo, algún rumor o algo de eso y quieren que lo veamos, lo vemos. No hay ningún problema.